Se realizó a principios de este mes en Villavicencio la cumbre de diputados de la Amazonia y la Orinoquia. George Cortés de Casanare participó en el evento y hay buenas noticias. Primero, pues que hay ya dos grupos, el de la Amazonia y la Orinoquia. En el de la Orinoquia, pues el representante George. ¿Cómo está usted? Gracias, Wilson. Muy buenas tardes para todos. Sí, pudimos estar el día primero y dos en la ciudad de Villavicencio, en un encuentro de diputados regionales de la Orinoquia y la Amazonía, donde se encontraba estas dos en una sola federación, en cabeza del departamento del Meta. Pudimos lograr que se abriera la Orinoquia con la Amazonía, en razón de que aquellos de los departamentos que hacen parte de la Amazonía, como Caquetá, Amazonas, son departamentos lejanos a Casanare, al Meta, al Bichada, Arauca, y no tienen ninguna relación con las necesidades que hoy Casanare, el Meta, Arauca, Bichada y Guaviare requieren frente al gobierno nacional. Por eso hicimos a través de votación que se estableciera la Federación de la Orinoquia y la Federación de la Amazonía. La Federación de la Orinoquia, Meta, Casanare, Bichada, Guaviare y Arauca quedó en representación de dos delegaciones. Estuvimos con la diputada Sonia Bernal, con el diputado Diego Arangure, Hernando Tálora, Julián Roa, quienes de verdad agradecerles por ese apoyo incondicional que tuvieron en la elección, en mi elección, frente a la Federación de la Orinoquia, la cual nos iría a representar en la Confederación Nacional de Diputados y Asambleas de Colombia con FIECOL. Por eso quizás hoy hago un agradecimiento también a mis compañeros de la Duma Departamental que me acompañaron en esta elección, y igualmente a los diputados de Arauca que confiaron en mí y los diputados de Guaviare para hoy tener la representación como delegado ante la Confederación Nacional de Diputados y Asambleas de Colombia. Diputado Cortés, ¿cuál es el papel que va a desempeñar usted dentro de esta Federación de la Orinoquia? Es un papel muy importante porque quizás tiene uno la voz de la Orinoquia frente a la Confederación Nacional de Diputados en el septiembre en San Andrés donde se va a elegir el representante a nivel nacional de todos los diputados de Colombia y queremos que este gran triunfo quede en manos de Casanare. Vamos a postular a alguien que ha venido trabajando, no digo quién en este momento, ¿Casanareño? Casanareña, vamos a venir a postularla, la vamos a ayudar para que haga una representación a nivel nacional teniendo nosotros hoy la delegación y tenemos la presidencia a nivel nacional, si Dios lo permite. Este viernes está el presidente Santos en Villavicencio, ¿habrá oportunidad de que ustedes manifiesten inquietudes al primer mandatario? Claro que sí, Wilson. El día de mañana el señor presidente se encuentra en la ciudad de Villavicencio, vamos a estar presentes como Casanare y también con el presidente de la Asamblea del Meta que nos ha abierto un espacio para poder llevar la vocería de todos estos departamentos, tanto Orinoquía como Amazonía y las necesidades que hoy tenemos frente a la FARC. Nos reuníamos con los diputados de Guaviare, Bichada, Guainía, donde ellos claman el temor de la FARC, sigue operando en estos departamentos, siguen cobrando vacunas, siguen cobrando extorsiones, tienen hoy todo el control de la minería, el coltán, tienen también unos acuerdos con las fuerzas militares de Venezuela. Todo esto fue colocado en conocimiento de nosotros, por eso queremos hacer ese pronunciamiento frente al gobierno nacional mañana en la ciudad de Villavicencio, decirle al presidente Santos que el Frente Primero y el Frente 16 siguen delingiendo, también lo del tema de Casanare frente al ELN, que hoy, mire anoche qué pasó, una granada a un empresario acá, Leonidas Ortega, han habido empresarios de aquí de Casanare que les ha tocado ir a pagar las vacunas al departamento de Arauca y hasta Venezuela y hoy la FARC se ha venido disfrazando alrededor del ELN para seguir delingiendo en Casanare. Entonces, son esos argumentos que nosotros tenemos que dar a conocer ante el gobierno nacional y ante el presidente Santos, que no todo es paz y si queremos que nosotros le ayudemos en el tema del plebiscito, pues así tendrá que nosotros el recompensar a los departamentos. Hoy, por lo menos, Casanare, gracias a Dios, no tenemos zonas de concentración, pero lamentablemente… No va a haber recursos. Lamentablemente, Casanare, pudimos ver el documento que el gobierno expidió sobre los temas de concentración y cuáles son los beneficios. Casanare no aparece por ningún lado, o sea que, como se dice, nos tienen a nosotros abiertos de ese grupo y, por tanto, no vamos a tener recursos para el posconflicto. Por eso tenemos que sentarnos, hablar y para eso fue que me eligieron, para representar a la Orinoquía frente al gobierno nacional, para solicitarle al gobierno que si queremos hoy que los diputados, como en Cúcuta, cuando nos reunimos con el presidente Santos y nos pide que fuéramos los soldados de la paz, pues así necesitamos también establecer cuáles irán a ser los beneficios para nuestros departamentos, porque si queremos que nosotros seamos soldados, pues cuando uno es soldado a uno le dan herramientas, le dan casco, le dan fusil, le dan botas. Entonces, así necesitamos nosotros establecer con el gobierno nacional y sentarnos con el presidente Santos. Quedamos en solicitar una reunión lo más pronto posible todos los presidentes de las asambleas y los delegados con el presidente Santos para dirimir este tema que hoy es una problemática, que nosotros estamos en una incertidumbre. La seguridad no es sólo un tema para resolver de los gobernadores y los alcaldes, es un tema, además de política nacional, en las cuales deben estar comprometidos ejecutivo, legislativo y las Fuerzas Armadas. Claro que sí, Wilson, pero aquí en este momento lo que nosotros estamos mirando es que el departamento de nosotros, como no hay zonas de concentración, como no nos van a tener en cuenta en el posconflicto, pues prácticamente nosotros quedamos a la deriva y eso es lo que no podemos permitir, porque nosotros, Casanare, hoy hemos sido nosotros blancos de la guerrilla de la FARC, aquí operaba el 56, aquí operó el 28 de la FARC, siguen operando, aquí tenemos el vecino décimo frente de la FARC, que de verdad Casanare ha sido uno de los departamentos más atropellados, tanto de la FARC como del ELN, entonces necesitamos que nos tengan en cuenta para el tema de recursos del posconflicto. ¿Y va a estar usted apoyando el plebiscito por el sí? Yo apoyo el plebiscito por el sí, porque ¿quién no quiere la paz? Todos queremos la paz, nosotros no queremos que el día de mañana nuestros hijos sean objeto objeto de secuestros, sean objetos de bombas, porque si bien es cierto, Wilson, no se llegase a firmar la paz, la FARC está hoy restablecida, hoy la FARC en esos campos de concentración donde están haciendo delincuencia, están extorsionando, se están fortaleciendo y yo creo que la guerra sería más difícil. Hay que apostarle al plebiscito sí y de verdad porque hoy queremos que Casanare se convierta en esa región productiva, donde las grandes multinacionales ya con paz vengan, inviertan, nos den trabajo porque ya el petróleo se acabó. En eso le queremos apostar, pero también nosotros colocando una posición frente al gobierno nacional también de carácter, no arrodillarnos al gobierno nacional, sino solicitarles y decirles que aquí tenemos necesidades prioritarias, necesidades de vivienda, necesidades de educación, necesidades de todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, abandonado totalmente y lo que he venido peleando, Wilson también, hoy merecemos y el gobierno nacional en Cúcuta a través de la doctora Gina Paroy nos lo prometió a nosotros de que Casanare iba a tener la universidad pública y valga la sorpresa, hace 20 días vino la señora ministra a decir que Casanare no tenía la posibilidad de la universidad pública, pero yo creo que nos vamos a dar la guerra porque ella no es la que manda. Esto es un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, hemos venido trabajando fuerte, duro, agradecerle también al congresista John Molina que nos ha apoyado, que es quien ha puesto el pecho y la brisa en el Congreso de la República y nos ha abierto los espacios para que hoy Casanare vuelva a retomar el tema y qué bueno que escuché al señor gobernador en una entrevista a Wilson donde el Ministerio de Educación va a girar o van a colocar 16 mil millones para la educación de Casanare y también el gobernador está en el propósito de apoyar a la universidad pública que hoy se encuentra en curso en el Congreso de la República. A propósito, universidad pública, la próxima semana se vota en plenaria. La próxima semana tenemos plenaria en la Cámara de Representantes, pues ya tenemos, gracias a Dios, hablado con cada una de las bancadas que hay allí, nos han venido apoyando y nos van a apoyar porque lamentablemente es decirlo, Wilson, que algunos congresistas como senadores y representantes a la Cámara de Casanare no quieren que haya universidad pública aquí en Casanare. Que día escuchaba yo en la emisora, en la voz de Yopal, al senador Jorge Prieto, al doctor Camilo Abril Tarache, de que la universidad pública no era viable para Casanare. Qué tristeza que hoy los casanareños, los que nos representan en el Congreso, no estén convencidos de que hoy Casanare necesita la universidad pública con carácter urgente. Diputado George Cortés, muchas gracias. A usted, Wilson, y a todo su equipo periodístico, muy amable. Es George Cortés quien ahora hace parte de la Federación de Diputados de la Orinoquia y tiene la representatividad para que toda la problemática de esta región se dé a conocer y se debata en los órganos nacionales. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo.